Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Handi Kerem. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un giro inesperado y sorprendente en el mundo de las celebridades turcas, Handersel ha hecho una declaración contundente sobre su relación con Kerem Bursin. La actriz, que ha sido vinculada sentimentalmente con el empresario Hackensabank, ha declarado que nunca permitirá la boda de Kerem Bursin, lo que ha dejado a muchos preguntándose sobre las razones detrás de sus palabras. Handersel, conocida por su franqueza y determinación, ha sorprendido a todos con su reciente declaración «Nunca permitiré la boda de Kerem Bursin». Estas palabras han generado un gran revuelo, especialmente considerando la estrecha relación que han compartido Hand y Kerem tanto dentro como fuera de la pantalla. Mientras que Hand ha sido vista en numerosas ocasiones con Hackensabank, su relación ha sido objeto de especulación. Sin embargo, la declaración reciente sugiere que Hand está lista para avanzar en su vida con Hacken. «Hacken y yo hemos construido una relación sólida y estamos emocionados por el futuro», comentó Hand. «Estoy enfocada en nuestra felicidad y en construir una vida juntos». Hasta ahora, Kerem Bursin no ha hecho comentarios públicos sobre las declaraciones de Hand. Sus seguidores están a la espera de su respuesta y de cómo afectará esto su relación tanto personal como profesional con Hand. Kerem, conocido por su discreción, podría optar por manejar este asunto de manera privada. Los fanáticos de Handersel y Kerem Bursin han reaccionado con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Muchos están intrigados por las razones detrás de la firme posición de Hand y están ansiosos por ver cómo evolucionará esta situación. Las redes sociales se han llenado de especulaciones y mensajes de apoyo para ambas partes. Con Handersel y Hackensabank aparentemente listos para dar el siguiente paso en su relación, la atención se centra ahora en su futuro juntos. «Hacken me ha mostrado lo que significa el verdadero amor y el apoyo incondicional», dijo Hand. «Estoy emocionada por lo que el futuro nos depara. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós».